amigos qué tal cómo están espero que estén bien estamos en otro vídeo más es viernes 17 de noviembre del 2017 sure ha llegado está aquí en titán como pueden ver que estamos aquí en esta zona en esta zona de aquí en la plataforma y bueno sure se encuentra de este lado como pueden ver está llegue a un evento público y aquí está un cofre se encuentra de este lado y no más rápidamente comentar que el noticiero semanal salió esta semana el día de ayer se os voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo chequen y no se comentan cosas de sobre este el estandarte de hierro que va a regresar la siguiente semana el 21 de noviembre esta será la última oportunidad para conseguir el emblema de la temporada 1 del estandarte de hierro y va a venir exactamente igual como vino antes con con las con las moneditas que tienen que dárselas a lord saladino y al parecer los cambios que va a ver en todas las actividades van a llegar hasta el dlc de la maldición de osiris que también ya está activado la cinemática en en órbita como pueden ver si van aquí a destinos aquí ya está la cinemática de la maldición de osiris y la pueden ver si gustan y también este un pequeño parche para la llegada de osiris que salió también un día de ayer y bueno pues creo que es todo lo que hay que comentar lo más importante sure se encuentra de este lado vamos a buscarlo como les digo el noticiero se los voy a dejar en la descripción del vídeo y ya comenté lo del estandarte es el 21 va a ser igual como estaba desde la actualización que trae lo de y lo de maldición de osiris y pues ya está en la descripción les voy a dejar el noticiero y ahí detallan más que otros cambios ahí en él con el pequeño parche del día de ayer y bueno vamos a revisar a sure esto es lo que trae esta semana me falta esto pero vamos a revisar poco a poco primero que nada tenemos luz directa es un fusil automático que trae sure y viene con luz volátil la munición hace daño constante atraviesan los blancos y rebota en las superficies duras también tenemos estriado poligonal que aumenta la estabilidad cargador de alineación recarga más rápido con el cargador vacío tenemos los modificadores esta arma es bastante buena porque trae los tres modificadores trae tipo de arco solar y vacío y aparte trae la culata compuesta que aumenta un poco la estabilidad y aumenta un poco la velocidad de manejo esta arma yo la recomendaría bastante porque como pueden ver trae los tres núcleos de energía así que lo pueden ir cambiando conforme lo necesiten tenemos el pecho frambuesa de la suerte para el cazador que viene con matriz de probabilidad que es su habilidad especial aumenta la capacidad de cadena de proyectil de arco y hay oportunidad de recargarla cada vez que inflinge daño como pueden ver esa es su habilidad y viene con refuerzo de plástico y regeneración va a empezar un evento pero bueno eso lo dejamos fácil tenemos los Syntheseps vamos allá ya te has encargado de esto antes los Syntheseps que son guantes de titan su habilidad especial es mejora biótica aumenta el alcance de las embestidas cuerpo a cuerpo mejora el daño cuerpo a cuerpo cuando se está rodeando es la habilidad de estos guantes vienen con refuerzo plasticero y regeneradora también y por último tenemos los brazaletes de Karnstein que estos yo no los tengo y vamos a ver tiene caricia de vampiro es su habilidad especial los ataques cuerpo a cuerpo otorgan recuperación de salud y energía de la habilidad cuerpo a cuerpo y granada o sea que estos guantes se pueden usar con cualquier subclase te regeneran salud y recuperan tus habilidades de cuerpo a cuerpo y de granada más rápidamente y bueno pues hasta aquí voy a dejar el video como pueden ver es lo que está esta semana hasta que voy a dejar el video del día de hoy espero que les haya gustado ya saben que si les ha gustado denle manita arriba ponganle favoritos y suscríbanse comenten en la parte de abajo están en mis redes sociales como siempre y nos vemos en el siguiente video amigos hasta luego y 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